de la Oficina Oval de la Casa Blanca. Las razones de su salida, pese a que días atrás había insistido en que continuaría en la carrera electoral, escuchamos al presidente Joe Biden. Ellos que están en desacuerdo con nosotros, no como enemigos, sino compatriotas estadounidenses, ¿lo podemos hacer? El carácter en la vida pública sigue importando, creo, en la respuesta de estas respuestas, porque sé que ustedes, el pueblo estadounidense, lo saben, y sé que somos una grandiosa nación porque somos buenas personas. Cuando me ven aquí en esta oficina, prometí siempre trabajar con ustedes, decirles la verdad. Y la verdad es que la causa sagrada de este país es más importante, y aquellos que precian esa causa, la precian muchísimo, la causa de la democracia estadounidense en sí misma, que debemos proteger. En recientes semanas se ha vuelto claro para mí que debo unir a mi partido en este momento importante. Creo que mi registro como presidente, mi liderazgo en el mundo, mi visión para el futuro de Estados Unidos, merecen un segundo periodo, pero nada puede atravesarse en el camino de salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal. Entonces decidí que la mejor manera de avanzar es pasarle la antorcha, el testigo, a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación. Sé que hay un momento y un tiempo para la experiencia en la vida pública, pero también hay un tiempo y espacio para nuevas voces, voces frescas, sí, voces más jóvenes. Y ese momento y ese lugar ha llegado. En seis meses estaré enfocado en cumplir mi trabajo como presidente. Eso quiere decir seguir bajando los costos de vida para las familias trabajadoras, hacer crecer la economía, mantener la defensa de las libertades civiles, desde el derecho de votar al derecho de elegir, y dejar en claro que no hay espacio en Estados Unidos para la violencia política o cualquier tipo de violencia, punto. Seguiré hablando para proteger a nuestros hijos de la violencia armada, al planeta de la crisis climática, que es una amenaza existencial, y seguiré luchando por mi lucha contra el cáncer para terminar con esta enfermedad, como la conocemos, porque sabemos que lo podemos hacer. Voy a llamar a reformas importantes, porque esto es importante para nuestra democracia. ¿Saben? Seguiré trabajando para asegurar que Estados Unidos siga siendo fuerte, seguro, y el líder del mundo libre. Soy el primer presidente en este siglo en reportarle al pueblo estadounidense que Estados Unidos no está en guerra en ninguna parte del mundo. Seguiré reuniendo una coalición de naciones para frenar a Putin en sus ambiciones de apoderarse de Ucrania y hacer más daño. Mantendremos a la OTAN fuerte y la haré más paderosa que en cualquier momento de la historia. Seguiré haciendo lo mismo para nuestros aliados en el Pacífico. ¿Saben? Cuando llegué al cargo, la convención era sobre China, que no sobrepasaría a Estados Unidos. Ese ya no es el caso. Y voy a seguir trabajando para terminar la guerra en Gaza, regresar a Gaza a todos los rehenes y traer paz y seguridad a Oriente Medio para terminar esta guerra. También estamos trabajando a contrarreloj para traer a Gaza a los estadounidenses injustamente detenidos en todas partes del mundo. ¿Saben? Hemos llegado muy lejos desde mi posesión. Ese día les dije, mientras estaba... abierto a muchas posibilidades. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil. Pero nos unimos como estadounidenses. Los superamos. Emigimos más fuertes, prósperos y seguros. Hoy somos la economía más fuerte en el mundo, creando casi 16 millones de empleos nuevos, un récord. La inflación sigue bajando. Las brechas han sido más bajas que en 20 años. Estamos literalmente reconstruyendo nuestra nación entera a nivel urbano, suburbano. Y las fábricas están regresando a Estados Unidos. Estamos liderando de nuevo el mundo en innovación, en ciencia. Finalmente derrotamos a las grandes farmacéuticas para que pudieran bajar los medicamentos de prescripción a los adultos mayores. Y así nos aseguraremos de que siga siendo así, no solamente para los adultos mayores. Más personas en la atención salud están siendo atendidas que nunca antes. Se firmé leyes importantes para apoyar a familias trabajadoras expuestas a materiales tóxicos. Saben, la mayor legislación climática en la historia del mundo. La primera legislación fuerte en armas y la cifra de violencia armada está en su nivel más bajo de 50 años. También estamos asegurando la frontera. Los cruces en la frontera son más bajos que cuando la administración anterior dejó el cargo. Mantuve mi promesa de nombrar a la primera jueza afroamericana en la Corte Suprema de Justicia. También mantuve mi palabra de que Estados Unidos fuera para todos los estadounidenses. Y eso es lo que he hecho. Competí por la presidencia hace cuatro años porque creía, y lo sigo haciendo, que la alma de Estados Unidos está en juego. La naturaleza de quienes somos está en juego. Y sigue siendo el caso. Estados Unidos es una idea. Una idea más fuerte. Más grande que el océano. Más poderosa que cualquier tiranía o dictadura. Es la idea más poderosa en la historia del mundo. La idea de que esto sigue siendo evidente, que somos iguales. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Y nunca hemos rehuido de esta idea sagrada. Y no creo que el pueblo estadounidense rehuirá de esta idea ahora. Hace algunos meses apenas, el pueblo estadounidense eligió el curso del futuro de Estados Unidos. Yo tomé mi elección. Hice saber mis puntos de vista. Quiero agradecer a nuestra grandiosa vicepresidenta, Kamala Harris. Ella es experimentada, dura, capaz. Ella ha sido una gran socia para mí y para nuestro país. Ahora, la elección depende de ustedes, el pueblo estadounidense. Tomarán esa elección. Recuerden las palabras de Benjamin Franklin aquí en el muro de la oficina aval, colgando junto al busto de Roosevelt King. Cuando Benjamin Franklin se preguntaron cuándo emergió de la convención, era si los fundadores le dieron a Estados Unidos una monarquía, una república. Franklin respondió, una república, si se puede mantener. Una república, si puede mantenerla. O mantenemos nuestra república, lo que está en sus manos. La fundación de Estados Unidos ha sido el privilegio de mi vida, servirle a esta nación por 50 años. Nadie más podría verlo desde Scranton, Pensilvania, y pensar que algún día estaría sentado detrás del escritorio de la oficina aval como presidente de los Estados Unidos. Y aquí estoy. Es lo especial de Estados Unidos. Somos una nación de promesas y posibilidades, de soñadores y quienes cumplen sus sueños. Y Estados Unidos está haciendo algo extraordinario. He dedicado mi cuerpo entero y mi alma a esta nación, como muchos otros. Y he sido bendecido por el amor y el apoyo del pueblo estadounidense. Y espero que eso muestre lo grandioso, lo agradecido que estoy con todos ustedes, lo grandioso de Estados Unidos está aquí. Los reyes y dictadores no gobiernan, gobierna el pueblo. La historia está en sus manos. El poder está en sus manos. La idea de que Estados Unidos, la idea de Estados Unidos está en sus manos. Y ustedes deben mantener la fe. Mantengan la fe y recuerden quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América. Y simplemente no hay nada, nada más allá de nuestras capacidades cuando lo hacemos juntos. Así que actuemos juntos, preservando nuestra democracia. Dios les bendiga a todos y que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. Mensaje a la nación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esta noche, refiriéndose, por supuesto, a lo que fue su retiro de la contienda presidencial en la que buscaba la reelección. Debo unir a mi partido en este momento importante. La mejor manera de avanzar es dar pasos a otros liderazgos, voces frescas, voces más jóvenes. Y ese momento ha llegado. Hay que dejar claro, dijo Biden, que no hay espacio en Estados Unidos para la violencia política. En cuanto a la violencia armada, dijo que Biden llamará a reformas muy profundas, muy importantes. Dice el presidente esta noche a los estadounidenses. Seguiré reuniendo una coalición de aliados para expulsar a Putin de Ucrania. Aseguró que están manteniendo muy fuerte a la OTAN y dijo, voy a seguir trabajando para poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes de vuelta a casa. Sobre Kamala Harris, la virtual candidata a la presidencia por el partido demócrata de Estados Unidos, se refirió como experimentada, dura y capaz. Le agradeció su apoyo y le ofreció todo su apoyo. Además, dijo que gobierne el pueblo y que la nación está en sus manos. Por eso llamó a todos los estadounidenses a preservar la democracia. Dijo que Estados Unidos es un país de promesas y es un país también de compromisos. Así este mensaje tan esperado a la nación por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que renunciara a la reelección por la Casa Blanca.